Bien, continuamos en el programa y nuestro siguiente invitado viene con una exclusiva aquí a esta casa, con lo cual le agradecemos a Paco Cepero, el guitarrista jerezano y artista de nuestra ciudad, que comparta lo que es el nacimiento de este disco Sueño Latino, que se va a presentar la semana que viene aquí en la ciudad y que viene acompañado por una nueva edición de Agua Marina y digo que tenemos que agradecerle que se haya acordado de Onda Jerez Radio y Televisión para venir a presentarlo a todos ustedes. Paco, bienvenido y muchas gracias por el detalle. Vengo a mi casa, desde luego. Nunca me lo digo porque vivo tan cerca y además tengo tanto cariño aquí dentro de esta casa que la verdad es que me apetece mucho, aunque la presentación en Fundador Domés en la semana que viene, el día 27, es para todos los medios, pero siempre yo creo que, pues como se portáis conmigo de bien, pues yo también me merece la pena de que me porte con ustedes. Entonces, hombre, una pequeña exclusiva, es decir, una pequeña adelanto, lo que me adelanto es una semana, pero la presentación va a ser, me la presenta Enrique Montiel y va a ser en la bodega Domés, Fundador, y entonces, hombre, pues estamos contentos de que ya los reflejos ahí en el disco, que haga los agradecimientos que, que digo, y agradezco a Dios el privilegio que me ha dado con 75 años poder haber realizado esta obra, ¿no? Porque, hombre, yo creo que de mi generación el que va quedándose yo, entonces, pues que todavía estoy, estoy en vivo y mira, y la semana que viene, si Dios quiere, doy un concierto a la iglesia de San Francisco, el otro día estoy jugando, este verano lo he tenido muy ajetreado de actuaciones y la verdad es que me siento bien porque esto me hace a mí sentirme vivo. Que tú dime a mí si yo estuviera en mi casa sentado, en la televisión, comiendo y durmiendo, pues... Desde luego que no. Así no se puede vivir, como es una canción que yo he hecho. Pues, desde luego que sí. Bueno, vamos a dividir la entrevista en dos partes, si te parece, Paco. Vamos a hablar de este sueño latino en primer lugar y después hablamos de Agua Marina y, bueno, cómo se compone, de qué se compone el sueño latino... Pues verás, mira, yo he puesto el sueño latino, sonará como un poquito así, no vaya a creer la gente que... porque ahí en ese disco está el sueño latino, que es un tema, que es una mezcolanza de... pero vamos, ahí la música es Paco Cepero, pero te recuerdas lo que es Latinoamérica, un toquecito, eso, una manera. Entonces, por esos dos temas, como a la manera de Habana y digo, bueno, pues le voy a poner el sueño latino. Pero después, ya eso, dos bulerías, eso, unos cientos tangos, eso, una alegría, eso, una malagueña, eso, una media granaína. Entonces, que el disco es Cepero, lo que pasa es que... Yo le he dedicado a Parashari, que lleva conmigo casi 60 años un título y siempre que hago un disco, siempre te puedo... y me viene la inspiración, siempre le hago un tema, ¿no? Ajá, ¿y qué dice ella? Pues yo qué sé, hombre, yo habría que preguntártelo, ¿no? Yo creo que yo cuando le dice a la gente, hay que ver qué cosa más bonita, como refleja en esta música a tu marido lo que usted ha hecho, lo que es usted, ¿no? Entonces te digo, porque como vamos los dos a rehabilitación y le he regalado el disco allí en rehabilitación, pues... y ella, pues, hombre, pues se siente dichosa de... de que, hombre, yo, sobre todo, yo lo hago con todo mi alma, ¿no? Ajá. ¿Y por qué entonces lo de sueño latino? Pues por esta mezcolanza de dos temas que he hecho que suena una habanera de música de ir y vuelta, ya lo dice la palabra, adhabana, habanera. Y entonces esos tres temas, y eso no fandango de huelva también, que le he titulado Nuba, que estos tres temas van orquestados, ¿no? Y los demás, pues, van en Cepero, en Bruto. ¿Qué número el disco hace ya, Paco? Yo he perdido la cuenta ya. Ya unos cuantos, ya unos cuantos. Yo he perdido. Hombre, y esperemos que no... que queden algunos más todavía. Sí, claro que sí, porque en mente siempre tendrá algo, ¿no? Sí, no. Y además, ahora mismo he estado hablando con... acabo de terminar una producción en Sevilla, en los estudios de Jesús Bola, y... y como me ha visto que yo, hombre, como yo interpreto, canto. Te lo canto para que me... como tienen que cantarlo... Entonces me ha visto y dice, hombre, ¿por qué no hace usted un disco cantando? Y esa es una asignatura pendiente que tengo yo, no, pero es que a mí me da vergüenza, ¿verdad? Me da vergüenza de... no vayan a pensar la gente, mira, este, acompaña a la guitarra, después toca en conciertos, ahora quiere cantar. Y yo no por eso tenía como un anecdotario dentro de mi vida, de decir, bueno, pues mira, te voy a decir que compañeros míos lo han hecho, ¿no? Lo hizo Manuel Alejandro, lo hizo Felipe Campuzano, y hay más que han tocado la guitarra y han cantado, ¿no? Pero vamos, yo... yo tengo mis dudas y siempre llevo muchísimos años cruzando y por qué no graba usted cantando, por qué no graba cantando. ¿Pero a Paco le apetece o no? Porque independientemente... A mí lo que más me gusta del mundo, yo estoy un cantado frustrado, lo que más me gusta del mundo es cantar. Bueno, pues por un tema que salga en un disco no pasa nada. No, un tema no, yo quiero hacer un disco. ¿Completo? Bueno, pues completo, mejor. Porque en la producción que yo he hecho esto, fíjate, darte cuenta que yo meto los dúos, los meto yo. Esto no lo sabe la gente, pero se nota, ¿no? Y más cosas, más cosas que... No solamente... Entonces, bueno, vamos, a mí me apetece mucho de... Porque hallazo mucho esto y después... Yo no es que tenga una voz prodigiosa, pero tengo gusto cantando y sé decir las cosas. Entonces, a través de mí... Y tengo personalidad también. Tengo mi forma de cantar porque es muy personal. Entonces, oye, pues lo mismo canto y dicen la gente sí. Bueno, pues... O me pegan con un estomatazo una vez. No, no creo. Pero bueno, Paco, esa duda la va a tener. ¿Y si lo hubiera hecho? No, hombre, eso va a arrepentir. Mira, yo tenía antes... Cuando hice la obra sinfónica, era una asignatura que yo tenía pendiente. Además, esto me carcomía por dentro, ¿no? Y la hice, gracias a Dios. Y esto no es una falseta hidrapulbularía. Esto es mucho trabajo, llevarte muchas horas creando. A veces quedó bien. La estrené en el Teatro Falla con la Orquesta Sinfónica de Córdoba y ahí está el disco, ¿no? Y entonces ahora mismo ya yo, después de esto, de lo que yo he hecho muchísimas cosas de mi vida, pero me falta esto. O por eso. Entonces, el día menos pensado, aparecerá un disco cantando. Yo creo que sí. Yo creo que sí para que después no diga debería de haber hecho esto y se arrepienta. No, hombre, yo te diría una cosa. Ya con los años que yo tengo, ya la cosa se va cortando, ¿eh? Entonces tengo que darme... Yo espero que Dios me tenga aquí unos cuantos años más, pero... Sí, porque tienen que venir más, ¿eh? Maldito. Sí, hombre, ya, pero que ya, hombre, yo tengo ya 75 años y la verdad es que me encuentro muy bien, pero que en la vida hay que tomárselo con calma y después, oye, no tener tampoco esa ansiedad. Las cosas vienen cuando tienen que venir, cuando Dios las pone. Por mucho que tú te empeñes, yo me decía, ahora voy a cantar, y no te viene nada. Sin embargo, si tú tienes paciencia y moderación y tú tienes esa madurez de los años, van viniendo las cosas. Si tú tienes las llevas dentro, te salen. Entonces, desde el momento, dices, pum. Mira, yo voy por la calle muchas veces, muchas veces, ya he cortado un poco, pero me ponía a desayunar y me ponía yo, claro, sacaba una cosa y la grababan en el dictáfono. Y me veían la gente cantando. Y dice, Paco, ¿estás cantando? Y yo, no, no, hombre, es que estaba hablando ahí con un amigo. Me daba vergüenza y digo, Paco, que este va un gruelo al final, ¿no? Bueno, eso también. Bueno, y ahora, y vamos a hablar también de Agua Marina, que es una nueva edición, ¿no? Sí, no, es una nueva. He vuelto a regrabar Agua Marina de nuevo y, hombre, tiene como una escala que no la hacía en la que hice. La original. La original. Y después, ahí va un canto, una nana del niño de Rancapino, de Rancapino Chico. He grabado, he vuelto a grabar de nuevo Fuentes de Cristal. Y hay dos o tres temas que están grabados nuevos y después, pues mira, lleva. Es un disco muy ameno, porque lleva Plazuela, lleva Despertar en Jerez, lleva Bolengo, lleva Musa Bulería, lleva Rumba, lleva Tango, lleva Capricho, que es precioso el tema que yo le compuse a mi mujer. Y el tema es un tema, mira, yo cuando hago un disco lo compenso muy bien, ¿por qué no? Porque si tú los discos no los compensas, a la tercera toca te hacen y cambia. Y los discos míos la gente no hace falta en Despertar, gracias a Dios. Desde luego, desde luego que sí, afortunadamente. También con 13 temas, ¿el 13 persigue a Paco? Mira, yo no es que me persiga, pero yo me casé un día 13 y llevo 59 años con un sal y tal. Pues entonces trae suerte, el 13 a Paco Cepero, Muchísima suerte. Además, siempre cuando yo tenía los vlogs que yo tengo en las canciones que están numeradas, el número 13 siempre salía y era un éxito, no sé por qué, pero es así. Y yo no, yo no tengo, no le tengo, yo tengo también mis manías, pero vamos, el 13 no... No, es supersticioso. No, no. Para otras cosas sí. Ya por curiosidad voy a mirar cuál es el 13, aquí es Capricho, ¿no? De mi mujer. Efectivamente. Y aquí, Habanera de Amor. O sea, contento con los temas, ¿no? No, hombre, yo estoy muy ilusionado, además, date cuenta que cuando uno, yo tengo muchas dudas cuando voy a hacer un disco, ¿no? Sí. Pero, bueno, total, y los nervios me carcomen por dentro y me da ansiedad. Pero después cuando ya veo que termino el disco, te lo pongo y lo escuchan la gente y me empiezan a decir para qué cosa más bonita. Entonces ya empiezo yo a levantar la cabeza y digo, hombre, pues no, no estoy yo equivocado. Entonces, esto me pasa cuando compongo los discos de las canciones. Me pasa igual con el disco de Laura Gallego. El disco de Laura Gallego está, pues hacerle un disco a esta niña y cambiarle un poquito también y hacerle una línea que le he puesto ahí. Y yo tenía unas dudas increíbles y me puse a componer y de verdad, mira, está todo el mundo encantado con los temas y ella conmigo y la verdad es que se hizo un trabajo bonito y esperemos que tenga continuidad. O sea, que Paco, entre comillas, tiene miedo hasta que ya el público empieza a... Es que te voy a decir una cosa, el público es el que da el veredicto final. Tú puedes tener mucha ilusión y tú dices, esto va a ser esto, tú escuchas, esto es un bombazo, ¿todas lo que yo digo? Cada vez que hago una producción digo, uno, tú darte cuenta la que ha formado el de Despacito. Efectivamente. Y ahora tú te pones a decir, ahora voy a hacer yo un Despacito, pues no el de Hacerejé, el de Macarena. Estas cosas, los éxitos vienen y vienen y el pueblo es el que te da el voto y dice, esto sí o esto no. Y a lo mejor le ha puesto más ilusión. Ya te puedes poner en cruz y tú lo pones y le hacen un marketing de publicidad y está en todos los medios y te lo están masacando y la gente no le entra y le repele y dice, no. Sin embargo, hay otro que te dice, ¿tú quién es? Y hace así y tú pones la radio más fuerte, pues fulano. Y al día siguiente vas a ir a comprar el disco. Esto es lo importante. Desde luego. Un artista que transmita y canciones y temas que transmitan. Te no es un aburrimiento. Pues la verdad es que sí. Además, hombre, porque siempre los artistas lo hacéis con mucho cariño y con mucha ilusión. Hombre, tú siempre no le preguntas a mí cuando me preguntas qué tema que tú me dices. Hombre, tú no le preguntas a ningún padre qué hijo a aquellos quiere más o a cuál le gusta más. Son hijos tuyos y tú lo que quieres es que les gustara pero desgraciadamente no todos los hijos van a gustar. Claro. Pero hay que por lo menos intentarlo y yo creo que el trabajo te dignifica mucho y es lo que hace que tú sigas teniendo ilusión para hacer nuevos proyectos. Porque si no, si tú haces un trabajo y ves que aquello no tiene aceptación pues ya tú dices ya yo no estoy para esto. Igual que tocar en directo. Yo sigo tocando en directo hasta que el público el otro día me hicieron una entrevista y digo mientras el público a mí me aguante hay cpero para rato y que mis manos me respondan. Lo que yo no voy a hacer es que yo esté tocando y esté fallando y yo me vea que mi capacidad no está ya a donde tiene que estar. Entonces lo que hizo la Piqué la Piqué salía fíjate tú la Piqué en aquella época le salió un gallito y dice se acabó mi carrera y a mí no me va a escuchar más un gallo. Una retirada de tiempo es una victoria. Desde luego que sí es lo más lógico. ¿El público es muy exigente Paco? ¿O tiene la misma exigencia que hace unos años? El público espera te escucha y si le agrada responde si no le agrada no responde entonces ves la frialdad eso lo notas tú lo palpas cuando tú estás tocando sin embargo cuando tú te transmites a ti mismo tú estás en tensión y te transmites y tú yo me emociono mucho yo cierro los ojos yo no veo a nadie y me meto en sí mismo ¿no? Y entonces si tú te transmites transmites seguro ahora si tú estás frío yo había veces que he estado vacío porque el estado anímico te coge ese día mal o lo que sea y ese día he notado yo que el público y digo coño a donde me aplaudían no me aplauden y es por eso porque tú estás frío y esa frialdad se la transmite todo el público también que ese es así Claro es que depende como esté uno así compone o así toca es que todo se refleja El estado anímico mira yo ahora mismo hemos tenido un problema en mi casa de separación y todo y nos ha afectado tanto a mi mujer como a mí y eso pues esto a mí me ha valido muchísimo para componer compuesto muchísimas canciones porque estaba con pena con tristeza y a mí la tristeza y la algarabía las dos cosas me valen para componer cuando estoy estoy feliz compongo también muy bien pero cuando tengo tristeza también también digo cosas las digo con más pena bueno me sale la pena y me sale pero sale y la verdad es que yo yo me y sobre todo mira la inspiración siempre viene trabajando nunca nunca a mí cuando me dicen la gente tú un pintor la inspiración primero hace un boceto lo que sea y está delante del lienzo sino aquí tomando copas en un bar y esto no sale puede venir un flash y tú haces así y dices uy que frase es más buena y la verdad yo muchas veces me quedo con frases el otro día me talió una de verdad que no te miento cuando me mira a los ojos se me nubla el pensamiento pues ya esto ya es me da me da esto es una historia empieza la historia y se cuenta y hay veces que me salen me salen cosas muy bonitas esto es lo que yo le he hecho ahora a la producción es un hombre separado y empieza la canción diciendo hay golpes que da la vida que no puedes soportar separarte de tus niños siendo lo que quiere más y empieza ahí a desgranar la historia y la historia pues es de las que te ponen los vellitos de punta la que hay que escuchar con atención la letra y después además el hombre la dice porque la siente esta canción te la he hecho yo a la medida y él como la ha pasado él lo está diciendo de verdad y esto transmite esto transmite como ya la escucharán se llama Paco Morillo Paco Morillo se llama el año pasado estuvo aquí porque vino con la la caza de los Mairena y él es un hombre que canta flamenco muy bien y yo le he hecho un par de temitas comerciales porque a mí me gusta siempre aunque sea el disco flamenco meter dos burbujitas para que tenga un poquito de más comercialidad entonces voy a esperar ¿y eso se puede oír pronto Paco? pues ya ya está masterizado ya lo único que hay que meterlo en fábrica y en lanzamiento o sea que poquito pero ya esto no es problema mío ya ahí no yo ya lo que tenía que hacer lo he hecho el trabajo que tenía que hacer Paco ya está hecho la verdad es que sí lo que hace falta es que vea la luz pronto vamos a ver no y ahora ya empiezo empiezo el día de octubre si Dios quiere empiezo otra producción con un cantador que me gusta a mí mucho que lo apadriné yo Samuel Serrano de Chipiona y además con una voz una pureza tiene pureza un niño que es joven pero a él le gustan las cosas puras y además viene de una familia sus padres son familias de los agujetas y él tiene tiene una voz tiene 23 años 24 y parece que tiene 90 una voz una profundidad en la voz y una garra y además le gusta le gusta la pureza entonces pues ahí estoy también me he metido en otro barrio general vamos a ver yo con muchísima ilusión él también está muy ilusionado y vamos a ver esto al final es el final es el que lo dice el pueblo nosotros vamos a poner toda la ilusión del mundo pero después tiene que gustarle y que nos dé el veredicto final de decir esto vale o no vale como el miércoles cuando se presente el público va a tener la oportunidad de tener una primera toma de contacto sí porque ya empezarán estarán en los estarán en el corte inglés en el llamar me imagino también en el snack y después hombre pues aquí yo intentaré en las cazas musicales que hay aquí con Abrine y Prieto música y eso en los sitios pues también intentaremos de que estén y oye que quiera que le apetezca pues desde luego no se va ya ahora ya todo lo pasado digo yo no se va a desilusionar con estos dos discos desde luego que sí desde luego que sí además 13 temas recuerden le voy a dar la vuelta para que se vea y para que el público en casa vaya vaya recordando los nombres es que esta portada la hace Pedro Caravante que es un fenómeno además todos mis discos me los ilustra él y además está la semblanza del disco lo ha hecho el escritor de la isla Enrique Montiel entonces oye y después me ha ayudado muchísimo David Lago lo ha hecho en el estudio de David Lago con José Moussa y después pues le tengo que agradecer a Carlos Merino a José Nieto el bajo Paquito León que me ha ayudado en el agua marina y la verdad es que y lo que dije antes y adiós por haberme dado porque he estado 26 días para grabar disquitos entonces 26 días de incertidumbre de muchos nervios pero al final ahora pues estoy ahora estoy relajado y ahora estoy gozando de lo que yo he realizado ahí desde luego que sí bueno pues este sueño latino y también este nuevo trabajo de agua marina donde hay temas nuevos el agua marina también está vuelto a grabar de nuevo efectivamente pero vamos el agua marina es agua marina es agua marina nadie va a ver que no que sea distinta no es un tema muy conocido es un tema que ya ha pegado en todo el mundo este tema a mí me yo flipo como dice ahora la juventud cuando veo de Irak de Irán de Israel de San Petersburgo gente tocando el agua marina pero y chavales me dicen en Grecia maestro aquí ponemos sus falsetas y aquí ponemos el agua marina la verdad es que esto te agrada mira a mí también de las suigades me mandó a pedir de Kazaknistán diciendo maestro puede usted mandar la partitura que lo invitamos con la orquesta de aquí sinfónica de aquí para el estreno de tu obra aquí yo hombre esto te que tu música pase la frontera y tan lejito que le guste lo que tú has hecho esto esto te da ya la serenidad para decir me puedo morir tranquilo pues Paco muchísimas gracias por adelantarlo aquí en esta casa hombre enhorabuena desde ya muchas gracias que va a ir todo seguro que muy bien y bueno pues casi casi nos tenemos que marchar ya se ha acabado el programa yo creo que lo que no nunca te dice que más vale decir las cositas justito y no ponerte pesado así que yo agradezco muchísimo cada vez que vengo donde eres a la audiencia porque saben que yo soy jerezano y hombre a mi pueblo los quiero mucho oye escuchamos un poquito agua marina si podemos escuchar como ayer os sueño si mira mira vamos a escuchar lo está escuchando ¿verdad Paco? claro que sí este tema ya lo conoce todo el mundo claro que sí quién no lo conoce hay que preguntar quién no lo conoce desde luego que sí pues Paco os lo he dicho muchas gracias el miércoles 27 se presenta a la una de la tarde en Bodega Fundador ¿verdad? sí señor correctamente pues que vaya todo bien y nos vamos a despedir precisamente con música y aparte antes de despedirte a quien le deseo con todo mi respeto hacia ti a Robbe que está el pobre con calentura está resfriado está malito está malito así que Robbe vente arriba que te necesitamos hombre claro que sí Paco lo dicho nos vamos a despedir con música pero clásica en esta ocasión ¿sabes por qué? hoy entra el otoño el día además me ha llamado la atención que es el día 22 a las 22 horas dos minutos es curioso el dos protagonistas bueno pues el otoño entra en la jornada de hoy y cada vez que hablamos de otoño pensamos en Vivaldi ¿verdad? además bueno música clásica y precisamente con su música les vamos a decir hoy adiós así que gracias por acompañarnos y bueno espero que ya en el próximo programa aparezca nuestro compañero Robert Pazzo que eso será señal de que está bien muchas gracias por acompañarnos adiós gracias 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 gracias